Para mi linda gente ¿Cuántos no tuvieron a una persona que han amado con todo el corazón? Lo han amado tanto que Por cosas de la vida, por cosas del destino Dios lo quiso junto a él, se fue al cielo Y ahora es un angelito para ustedes Y tenemos en el piano Al maestro Chicho Y dice así Y donde estés Yo te encontraré Quería buscarte En el más allá Y tocaré Las puertas del cielo Quisiera verte Un rato Nada más Sí Voz y sentimiento Como dicen Son de Ríos Maradí Marvin Ríos Tu inspiración Disco Tienda Miguelito Y para Disco Centro Edwin Y un ancho Talento Jigs Yo quiero ver las manos arriba Y las palmas arriba ¡Eso! Y las palmas arriba ¡Eso! Así mi amor Mochilas de mar Nos conocimos Nos enamoramos Juntos formamos Un gran amor Y de todo eso Nació el fruto Un gran regalo Dado por Dios Y obedecido Por ahí tanta herida Que agradecía A mi Señor Pero un día Tú enfermaste No pude hacer nada Dios lo hizo así ¿Cómo dice? Y donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Y tocaré Las puertas del cielo Quisiera verte Un reto nada más Y a buscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Quisiera verte Un reto nada más Solo un reto nada más Mochilas de mar Ahí está la gente Chiclayo ¡Manos arriba! Alza la bala Alza la bala Alza la bala Y estés en donde estés Mujer Ahí está detrás de ti Porque aún te tengo En mi mente Y en mi corazón ¡Man y mis ríos! ¡Esta es tu canción! ¡Salud! Lo que están tomando Salud, amigos Un abrazo fuerte Con mucho cariño ¡Felicidades! ¡Zapatías y ron! ¡Vamos, amigo! ¡Qué rico! Alza la bala ¡Eso! Alza la bala ¡Eso! Alza la bala ¡Eso! ¡Súper río para ti! La gente le votó Con Manuel Montenegro Para mi abuelita Elvita Ramérez Siempre mi corazón Como te amo, mamá Nos conocimos Nos enamorábamos Nos enamorábamos Juntos formábamos Un gran amor Y de todo eso Nació el fruto Un gran regalo Dado por Dios Y obedecido Por una y tantadita Te agradecía A mi Señor Pero un día Tú enfermaste No pudiera ser nada Dios lo quiso así Y donde estés Yo te encontré Iré a buscarte En el más allá Quisiera verte Un rato nada más Y donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Mi amor Tocaré Las puertas del cielo Quisiera verte Un rato nada más Y donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Quisiera verte Un rato nada más Y donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Quisiera verte Un rato nada más Un rato nada más Así de amor Así de amor Así de amor Así de amor Son de Ríos para ti Van en Ríos Tu inspiración Hice una bonita canción Que es un bonito éxito Para toda la gente lindísima Que goza Los chicos que escuchan Radio Colonial O校a Espedirá Tocaré No mente No Tocaré No Tocaré Te�로 Teρώ Gracias por ver el video.